IU logra su segundo win en el Music Corp con Love is All. Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más. Impresionante victoria de IU en el Music Show Programa Musical Coreano Music Corp transmitido este día sábado 3 de febrero del año 2024 y hace apenas unas horas. Y es que después de presentarse en el programa los mejores actos de K-Pop que tenemos en estos momentos al finalizar el programa se dieron a conocer las candidatas para ganar esta emisión del Music Corp los cuales eran los siguientes. Los chicos de RICE con Love 119, Linha y Jung con Razzoli of Sargent, IU con Love is All. En donde IU se coloca en la posición número 1 del Music Corp al obtener 7,290 puntos y dejando a RICE en la posición 2 con 5,187 puntos y por último a Linha y Jung en la posición 3 con 3,640 puntos. Es así que con esta victoria IU logra su segundo win en el Music Show con su mega éxito Love is All y logrando también su segundo win en lo que va de esta semana. También con esta victoria IU consigue su win número 98 en el Music Show y siendo precisamente en el Music Corp en donde ha conseguido 22 de estas victorias y con 3 triple crowns o triple coronas en sus 15 años de carrera. Si analizamos la lista semanal de los Music Show encontramos que con este win IU se convierte en el segundo acto de K-Pop en ganar un win esta semana. Recordemos que el pasado miércoles los chicos de Ebner lograron ganar el primer win de su carrera en el Music Show Champion con su temazo Ubi. Mientras que el día jueves precisamente IU se colocó en la posición número uno del Music Show M Countdown con su mega éxito Love is All y el viernes en el Music Bank nuevamente Ebner se colocaron en la posición uno de ese Music Show con Ubi. De esta manera llegamos al día de hoy sábado en donde nuevamente IU se ha colocado en la posición uno de este programa Music Corp y transmitido hace apenas unas horas. Y es que se ve que todo su fandom está apoyando a esa chica con todo y mucho más para que IU consiga muchos más éxitos en lo que le quiera de la promoción de este estupendo tema. Personalmente creo que Love is All es uno de los mejores temas del K-Pop en lo que va de este año de los 24 lo que se está reflejando por las altas ventas y posiciones top que este single está teniendo en todos los chats musicales del K-Pop y también a nivel internacional. Si el video te gustó dale like, suscríbete y comparte. Les he hablado K-Korn Master y hasta la próxima. K- mejores Lim business Y Y y Gracias.